¿Alguna vez te has preguntado qué tanto te conoces? Cuando yo tenía siete años, mi físico era distinto. Distinto al de mis hermanos o al de mis primos. Recuerdo perfecto que a mí me decían, ¡Ay, Danielita, es que tú estás llenita! Conforme fue pasando el tiempo, mi físico empezó a cambiar. Y así como mi físico empezó a cambiar, las personas me empezaron a tratar distinto. Cumplo 14 años y me hago viral en redes sociales. Todo gracias a una página que se llama Ask, donde te hacen preguntas anónimas. Dentro de esta página, mis respuestas se hicieron virales. Así que, obvio, aproveché el momento de fama y empecé a poner que me siguieran en Instagram. Literal, así fue como conseguí seguidores en Instagram. A la edad de 16 años, comienzo a darme cuenta como cada vez que yo subí una foto donde salía súper bien, a las personas les encantaba ver eso. Si yo llegaba a tener un novio y me tomaba fotos con mi novio súper bonitas, a las personas les fascinaba ver esa relación tan bonita y tan perfecta. Las fotos en traje de baño. Esas fotos, hasta la fecha, siguen siendo las que más likes tienen. Tal vez las personas no tienen idea que detrás de una foto en traje de baño hay mil inseguridades. Diez mil intentos para al final decidir subir una. Y sentirme satisfecha conmigo y sentirme satisfecha con mi cuerpo. Tal vez las personas no tenían ni la menor idea que detrás de esa relación que veían en redes sociales tan bonita y tan perfecta, la realidad era que me daba mucho miedo terminarla. No solo por el que fuera a decir las personas que conocían esta relación a través de redes sociales, sino que me daba pavor lo que mi propia familia fuera a pensar o decir de mí. Así que yo solita me creía esta historia. De que todo lo que compartía tenía que verse perfecto. Principalmente, mi vida personal, mis relaciones personales y mi cuerpo. Hasta que un día, tuve un novio. Pero no era el mismo novio de las fotos que les platiqué hace rato. Era otro novio. Porque yo la verdad llegué a tener novios. Ya no más, porque me voy a casar. ¡Uy! ¡Ay, qué nervio! Pero bueno, regresando a la historia. Tuve un novio. Y este novio era el exnovio futbolista. El exnovio futbolista me hizo darme cuenta de tres cosas. La primera fue que no me gusta ver el fútbol. De verdad, para mí es muy aburrido ver el fútbol. La segunda fue que me hizo darme cuenta de lo mucho que me faltaba aprender a poner límites. No solo con las demás personas, sino que también límites conmigo misma. Y la tercera fue que me hizo darme cuenta de lo mucho que me faltaba aprender a quererme y aceptarme a mí misma. Yo estaba muy mal en ese entonces. Llegué a la conclusión de que necesitaba ayuda externa, así que decidí ir al psicólogo por primera vez en mi vida. Voy al psicólogo por primera vez en mi vida y comienzo con un proceso de autoconocimiento. En el cual me doy la oportunidad de conocerme. De la manera más profunda, sintiéndome vulnerable. Y dejando a un lado toda esta idea de perfección que duré cargando durante mucho tiempo. Dentro de este proceso comienzo a leer varios libros. Entre ellos uno que se llama La Maestría del Amor. Hermoso libro. Y en este libro encuentro una frase que dice Has practicado toda tu vida para ser quien eres. Y lo has hecho tan bien que te has convertido en un maestro. En un maestro de eso que crees que eres. Al momento de yo leer esta frase se me vino a la mente todas aquellas veces en las que, por ejemplo, en las primeras citas yo estaba súper preocupada preguntándome si lo que traía puesto le iba a gustar a la persona con la que iba a salir. Si me iba a volver a buscar y si le iba a interesar. En vez de preguntarme si lo que yo traía puesto me hace sentirme cómoda y estaba reflejando mi personalidad y mi estilo. Esta frase me hizo recordar todas aquellas veces en las que antes de subir una foto me preguntaba si la foto iba a tener suficientes likes. Empecé a preguntarme si lo que yo estaba a punto de compartir me parecía interesante a mí. O simplemente lo quería tener en mi perfil. En pocas palabras, esta frase me hizo darme cuenta que en parte llevaba siendo una maestra de algo que ni siquiera estaba disfrutando tanto hacer. Y lo hacía porque tristemente quería sentirme aceptada. O porque quería complacer a las demás personas también. Y ahí les va otro ejemplo. Anteriormente yo tenía esta necesidad de constantemente estar subiendo fotos en traje de baño. Sabía perfectamente que esas fotos eran las que más likes tenían. Me faltaba tanta aprobación de mí misma que necesitaba ver esa aprobación en las demás personas a través de sus likes. Después de un trabajo interno, me di cuenta que si decido subir una foto en traje de baño no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando no venga desde esta necesidad tan vacía. Al momento de ser consciente de este tipo de cosas, recuerdo perfectamente que mi psicólogo me dejó de tarea no utilizar redes sociales por un tiempo. Yo no sabía cómo le iba a explicar esto a las marcas porque al final de cuentas para mí esto es un trabajo. Pero por otra vez estaba pasando por un proceso tan difícil para mí que utilizar redes sociales en ese tiempo me hacía sentirme algo así. Así que decidí hacer mi tarea y dejar de utilizar redes sociales por unos días. Que nunca lo había hecho. En estos días me doy cuenta de que necesitaba empezar a hacer cambios en mis hábitos, principalmente con mi celular. También me di cuenta que necesitaba empezar a hacer cambios en mi contenido. O mínimo preguntarme desde dónde venía esta necesidad de todo lo que estaba publicando. Comienzo a hacer estos cambios, que hasta la fecha los sigo puliendo porque me ha costado mucho trabajo hacerlo. Y me doy cuenta de cómo las personas me dejan de seguir. Para mí esto ha sido algo muy difícil de entender. Porque me casé con la idea de que entre más likes o más seguidores tuviera, más interesante iba a ser. Pero ¿cuál es el costo de tener más likes o más seguidores? Para mí el costo fue dejar de escucharme. Y tratar de subir lo que esperaba que a la gente le iba a gustar o quería ver. Entonces sí, ha sido algo que me ha costado mucho trabajo, porque es un constante recordarme. Que aunque me encanta hacer lo que hago, yo no puedo depender de una red social. Yo soy más que un número de likes o más que un número de seguidores. Yo soy más que una foto, soy más que un cuerpo. Aunque tal vez alguien a algún punto de mi vida me hizo creer lo contrario, porque me trato distinto solo por mi físico. Es un constante recordarme que soy capaz de intentar nuevas cosas. Y que también soy capaz de estar aquí frente a ustedes contándoles mi historia. Este proceso que viví se lo resumí en cuatro puntos. El primero fue la aceptación. Aceptar que mi vida era un desastre. Esto me llegó al siguiente punto que fue el cuestionamiento. Cuestionarme, ¿por qué mi vida era un desastre? ¿Por qué estaba atrayendo a cierto tipo de personas y situaciones que me hacían sentirme incómoda? ¿Qué era lo que me venían a enseñar? Esto me llevó al siguiente punto que fue el encontrar las respuestas por medio del autoconocimiento. Que lo personal del autoconocimiento es un hermoso regalo. Que solo tú te puedes dar. Y es muchísimo más bonito cuando lo haces sin juicio. Al momento de obtener estas respuestas, para mí fue información sumamente valiosa. Y como bien me enseñó mi prometido, entre mayor información, mayor responsabilidad. Era momento de hacerme responsable de mis propias acciones. ¿Qué fue lo que hice? Decidí pedir ayuda y fui al psicólogo. Cuando mi familia es de locos, ir al psicólogo. ¿Sí o no? Decidí darme la oportunidad de escuchar mis emociones. Decidí empezar a leer. Decidí empezar a cambiar mis hábitos y nutrir mi mente. Y lo que más me ha costado trabajo, decidí vivir a través de mi propia autenticidad. Y no vivir a través de lo que las demás personas esperan ver o escuchar. Estos cuatro puntos que pasé, sé perfectamente que los voy a seguir pasando. Porque así es la vida. Nos ponen circunstancias donde tenemos que aceptar la incomodidad. Tenemos que cuestionarla. Tenemos que encontrar esas respuestas y hacernos responsables de ellas. Para mí, estos cuatro puntos fueron indispensables dentro de mi proceso. Sin embargo, creo que el número tres, que es el encontrar las respuestas por medio del autoconocimiento, fue el clímax de esto. Regresando a la primera pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado de verdad qué tanto te conoces? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.